...que son tóxicas, que son bactericidas y lo que hace el neutrófilo inicialmente es lo que describió de modo muy preciso Ilya Mechnikov y por ello obtuvo el premio Nobel en 1904, creo, fagocitosis y toxicidad bacteriana. Pero 100 años después se descubre que además existe otro mecanismo de muerte de bacterias que esta vez no es intracelular por fagocitosis, pero que es extracelular. El neutrófilo va a expulsar una red, una red de ADN que va a incorporar las bacterias y como esta red de ADN tiene sustancias tóxicas, las bacterias van a morir en esa trampa. Lo que es interesante para nosotros el día de hoy, porque no somos infectólogos, pero sí nos interesa mucho la sepsis como hematólogos, es que más allá del proceso de muerte de los microorganismos, los neutrófilos están involucrados en todo proceso inflamatorio o proinflamatorio y en ese caso la formación de NETS lo estará igual, más allá de lo que es la inmunidad natural. Y distinguimos hoy el papel de los neutrófilos en la trombosis y la aterosclerosis y es lo que nos interesa particularmente, pero también lo sabemos en enfermedades de tumunes como el lupus eritematoso diseminado, en el crecimiento tumoral o en la preeclampsia. Nos quedaremos por lo pronto aquí. Esta es la primera imagen que se publicó de NETS en 2004 por Arturo Chilinski en el Max Planck Institute. Arturo Chilinski estuvo inicialmente en el Instituto Politécnico Nacional en el norte de la Ciudad de México. Esta es la estructura de los NETS. Lo que están ustedes viendo aquí son las fibras de ADN y estos son estafilococos aureos que están atrapados ahí en el interior de la red y que van a ser destruidos. Esta es una microscopía electrónica del NETS y como ven, y dice aquí, el NETS que es, es la cromatina descondensada. La cromatina es extremadamente compacta y al descondensarse por el mecanismo de formación del NETS va a producir prácticamente de nuevo la doble hélice de ADN. Y esto lo podemos ver más claramente aquí, aquí está el cromosoma, aquí pueden observar ustedes cómo hay una agregación de las hélices alrededor de las histonas. Las histonas sirven como una especie de carrete en el cual está enrollado el ADN y a su vez ellas pueden enrollarse sobre sí mismas hasta llegar a constituir el cromosoma. Tenemos en el interior del núcleo alrededor de cuatro metros de ADN compactados. En el NETS hay una decompactación, no sé si se dice así, disculpen, de la cromatina y hay la extensión de la doble hélice que están ustedes viendo aquí alrededor de las histonas. Pero llama la atención estas pequeñas flechas que están aquí también y que indican que existe otra cosa. Y esa otra cosa que existe son moléculas que vienen sea del núcleo, ya lo dije en el caso de las histonas, pero también del citoplasma, de los gránulos que constituyen el interior del neutrófilo, astrofílicos o específicos. Y hay muchas moléculas que ustedes pueden reconocer aquí y me interesa en particularmente hablarle de dos o de una de ellas, que es la elastasa del neutrófilo. ¿Y por qué? Porque es prácticamente la más abundante después de las histonas. Y fenómeno interesante, la mieloperoxidasa, que es una enzima característica del neutrófilo. Pero en el net se encuentra cinco veces menos que lo que se encuentra la elastasa. Entonces, la elastasa, que es una enzima proteolítica muy activa, está muy presente, adherida de modo específico al ADN. Y si esto es así, entonces podemos tratar de identificar la existencia de esos NETs en trombos, en coágulos que han sido extraídos de pacientes con infarto del miocardio, como indicado aquí, o que tienen un síndrome coronario agudo. Y también, curiosamente, en la trombosis post-stent, y es lo que fue publicado aquí por el grupo europeo. En el stent se forman de nuevo, como ustedes lo saben, coágulos, y en esos coágulos se identificaron la presencia de NETs como parte del fenómeno del proceso inflamatorio de formación del trombo. Infarto agudo del miocardio, pero también en stroke. Y hay dos interesantes artículos que han sido publicados muy recientemente, 17 y 18, sobre la presencia de NETs en stroke. Se han extraído coágulos de estos pacientes. Ahora el tratamiento del stroke considera la posibilidad de introducir un catéter y de extraer el coágulo. Y cuando extraemos el coágulo, podemos ir en anatomía patológica a investigar la presencia de los componentes de NETs. Basta con que yo investigue que se encuentran dentro de la misma molécula el ADN y la elastasa, para que yo pueda decir que allí hay NETs. Y es como lo han hecho los diferentes actores. Esto representa una combinación de ADN y presencia de elastasa. Pero lo que a nosotros nos interesa particularmente dentro de un programa que tenemos es la presencia de NETs en sepsis. Ya lo mencioné antes. El LPS se une con HMGV1 a TLR4 a la plaqueta, activa la plaqueta y esta plaqueta es activada, pueden unirse al neutrófilo o enviar sustancias que van a activar al neutrófilo. Pueden presentar al neutrófilo HMGV1 y el neutrófilo será activado y se desencadena el proceso del cual ya les hablé, que es la formación de NETs en sepsis. Y hay incluso un muy reciente artículo que indica que en la microcirculación, este es en vivo, en el animal, en la microcirculación puede existir lo que ellos llaman trombo, pero por pudor de maformación en hematología yo lo llamaría así porque son aglomerados de NETs en los cuales hay muy poca fibrina y que obstruyen parcial o completamente la microcirculación. Eso indica el grado de activación del neutrófilo que existe en la microcirculación y que puede obstruir el vaso, el microvaso, en el cual se lleva a cabo esta serie de reacciones. Lo interesante de esto es que igualmente en un modelo en vivo en el ratón, se demuestra que la elastasa que está presente en los NETs es activa, o sea que la molécula está adherida al ADN y por el solo hecho de estar adherida al ADN no puede ser inhibida por su inhibidor selectivo, que es la alfa-1 antitripsina o alfa-1 proteínasa inhibitor, que es la misma cosa. Entonces, ese fenómeno fue inicialmente demostrado por el grupo de COPS en Canadá y ven ustedes aquí en el cultivo celular la presencia de elastasa activa con un marcador fluorescente e igualmente en tejidos, esto es hígado en el cual en estos ciclos se encuentra la presencia de elastasa, pero no solo eso, es elastasa que es funcionalmente proteolítica y eso es muy interesante. Entonces, dentro de esta perspectiva decidimos hacer un estudio inicialmente piloto, en el cual se incluyeron 20 pacientes con SHOP séxtico, algunos que tenían coagulación intrafiscular diseminada y otros no, e investigamos, entre otras cosas, la presencia de NETs por métodos de captura, que sea la mieloperoxidasa o la elastasa. O sea, es una especie de ELISA en el cual ustedes captan el NET con un anticuerpo antielastasa, el NET queda ahí y van a revelar el NET con un anticuerpo anti-ADN. Y entonces, si ustedes logran eso, pueden decir que ahí hay NETs. Eso puede ser en el plasma, en el tejido es más fácil porque hacen colocalización de las tasas y de ADN para mostrar la presencia de NETs. Entonces, encontramos que existía NETs mucho mayor, mucho más elevado en pacientes que tenían coagulación intrafiscular diseminada con respecto a aquellos que no la tenían, que los nitrófilos circulantes estaban en cierto modo estimulados porque la cantidad de fluorescencia que se detectaba en esos neutrófilos era mucho, muy importante, mucho más en NETs que en los que tenían DIC que los que no tenían DIC. Entonces, estamos en presencia de pacientes que están en choque séptico y que tienen... ¡Gracias!